Frecuencia Informativa Libre está en Radio Tormenta y antes de concluir déjeme comentarle que durante la tercera reunión de trabajo del Consejo Nacional contra el Hambre, Capítulo Michoacán, que preside el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en la entidad, Víctor Manuel Silva Tejeda, quedaron instaladas por parte de las instituciones académicas, organismos empresariales del campo y de la sociedad civil, las siete mesas temáticas que atenderán las respectivas carencias a las que se dirige la principal estrategia del Gobierno de la República. La indicación del presidente Enrique Peña Nieto y de la maestra Rosario Robles, titular de Sede Sol, es que el Consejo tiene como objetivo generar acuerdos para fortalecer y complementar el desarrollo de la cruzada mediante el diálogo con los sectores público, privado y social, precisó Víctor Silva al encabezar esta reunión. Durante la misma se llevó a cabo la elección de los secretarios técnicos y coordinadores consejeros. En la mesa denominada Generación de Ingresos en la Población en Situación de Pobreza, en donde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desempeñará las funciones de coordinador consejero y Canasintra como secretario técnico. Las instituciones que estuvieron participando, que es muy importante destacarlas, son aquellas como el Banco de Alimentos, el Consejo Coordinador Empresarial, la MEMAC, Canirac, Cococam, Universidad Vasco de Quiroga, Universidad de la Ciénega, Cruz Roja, Crefal, Club Rotario, IPN, Coparmex, también la Unión de Gasolineros, está participando, el Tecnológico del Valle de Morelia, entre otras instituciones que se están sumando a este esfuerzo, a esta estrategia del Gobierno de la República. Y es de esta forma como llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre, este miércoles 11 de septiembre del año 2013. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por este espacio, doctor Abdiel López Rivera. Mi querido Eli López, te mando un fuerte abrazo y mi agradecimiento eterno por todo tu apoyo. El productor general, responsable de todo lo que hacemos en Frecuencia Informativa Libre, es el licenciado Félix Celorriaga, el equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del Estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.